La verdad que es una demostración más del Gobierno Nacional de que siempre está tomando medidas que favorecen al sector empresarial. En esta mesa que se ha conformado ayer para discutir el salario mínimo vital y móvil en la Argentina, había una postura de los trabajadores, una postura de las empresas, y ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo, ya que las empresas ofrecían un 10% de aumento salarial para este año y un 21% acumulado entre 2017 y 2018, los trabajadores consideraban que eso era obviamente claramente negativo para ellos porque la inflación de este año nada más va a ser del 25% y era inaceptable un aumento salarial solo del 10%. Sin embargo, el Gobierno Nacional decidió dictar este aumento por decreto y obviamente beneficiando a las empresas. Fíjate el detalle, Rolly. Las empresas querían aumentar 740 pesos este año el salario mínimo vital y móvil. Los trabajadores pedían 4.000 pesos de aumento. El Gobierno Nacional decretó un aumento de solamente 800 pesos para este año y de acumulado... ¿De qué lado está entonces el Gobierno? Claramente, digamos, obligó a las empresas a pagar 60 pesos más de lo que querían y condenó a los trabajadores a recibir 3.200 menos de lo que querían. Y para el año que viene va a otorgar un salario, va a aumentar ese salario en 1.140 pesos más. O sea, va a ser un aumento de 800 pesos para este año y de solamente 2.000 pesos para este año y el año que viene. Es un aumento que, si bien el Gobierno Nacional intenta presentarlo como un aumento del 24%, lo cierto es que es un 24% en dos años. Mientras que la inflación de este año va a ser del 25%, de la que el año que viene va a ser del 17% y por lo tanto tenemos una inflación del 42% entre este y el año que viene frente a un aumento salarial de solamente 24% para este año y el año que viene. Los trabajadores van a perder 18% de sus capacidades de consumo debido a esta medida del Gobierno Nacional. Claramente hay una posición totalmente contraria con lo que ha sucedido en la provincia de Formosa, donde se han juntado los representantes gremiales de los distintos sectores de los trabajadores y han convenido un aumento salarial del 30% total y absolutamente distinto, mucho más importante, mucho más alto que lo que se ha ofrecido a nivel nacional y además Formosa es la segunda provincia con el mejor aumento de este año y es, junto con San Luis, las únicas provincias que han otorgado aumentos salariales que van a ser superiores a la inflación para este año.